¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no, yo sí, no sé cómo decírtelo. La verdad, cuando yo escuché a mí, yo me sentí mal. Fíjate que cómo está hablando tu nuera mal de ti. ¿Maribel? Sí, Maribel, esa. Ay, bien mala tu nuera. De sus piedras, cómo te está criticando. Te está diciendo que tú eres una vieja huevona, que te levantas tarde. Y dice cómo la maltratas, la humillas, y dice que no le dejas ir a visitar a su familia ni a su mamá, nada, dice. Ay, qué mentirosa, Maribel. Ay, esa Maribel se ve bien que es una mala mujer. Sí, ay, no, y ya se volvió una contestona, cómo responde. Ay, no, la verdad, me enlojé con ella, porque no hace nada, nada más anda diciendo que se levanta temprano. Ay, como dice ella, que ella temprano, es tarde. No, mentira, ella no se levanta temprano, como yo le digo levantarse, y le digo yo, ah, no, como no tengo un marido, dice. Ay, Dios, por eso, como mi hijo se fue para allá, no, ya no quiere ser malo, quiere estar en la calle, pero, ay, no, pero gracias que me dijiste. Entonces es una mentirosa ella, porque yo sí, yo dije, ay, tal vez es cierto, es mentira. Dije, como ella dijo, yo solita hago trabajo, yo solita. Ay, Dios, ay, qué pena, y después llega a maltratarme, ¿viste? Sí, mentira. Así está contando con todos los vecinos. Ay, no, pero gracias que me avisaste. Sí, solita, pero no vas a decir que yo te dije. No, 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 hay otros, a mí ya me avisaron, pero es diferente que me contaron. Bueno, no te preocupes, gracias por avisarme. No te preocupes, bueno. Sí, bueno. Igual, yo ya quiero que te vayas conmigo, a mi casa y todo. Pero, ¿ya hablaste con tu mamá o cómo vas? Ya, ya hablé con mi mamá y todo. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿y qué dijo? Dijo que está bien. Ay, no, pero, ay, no, yo quería decirte algo también. Si nos vamos a juntar, yo estoy pensando si me vas a dar permiso de visitar a mi mamá dos veces a la semana. No tanto, amor. Una vez al mes, ¿qué tanto? Sí, amor, si yo voy a extrañar a mi mamá, te siquiera dos veces a la semana, no es mucho. Una vez al mes, igual, si me amas en realidad, vas a aceptar y si no. Ay, nunca vas a pensar eso, no se te ocurra dejarme, yo te amo. Pero igual, amor. Te extrañaría si me vas a dejar. Pero igual, si quieres, una vez al mes. Sí, sí. Eso está bien, sabes que yo te amo. Con tal de estar a tu lado, pues, estoy de acuerdo. Sí, amor, no te preocupes, ya muy pronto vas a ir a mi casa. ¿De veras? ¿De veras? De veras. Maribel, ¿tú eres tu teléfono de mantener? Ahí estás aprendiendo maña. Ya vino. Ah, ya me dijeron que tú me andas criticando. ¿Cuándo vas a dejar tu maña? Toda la vida me andas criticando. Ahora me andas burlando como mi planta que soy. ¿Cómo? Que te voy afuera más bonita. Pero ¿quién le dijo eso? Eso es mentira. Me dijeron que tú me andas diciendo que yo tarde me levanto y que no hago nada. Que tú lo haces. ¿Acaso tú lo haces castigar más aquí? Me dan ganas darte algo porque no eres mi hija. No, ahorita te doy. A ver, ¿qué más vas a ir a decir? Ya me cansé contigo. Ya me tienes harta toda la vida, ¿sí? No agradeces que mi hijo te manda tu dinero. ¿Voy a hablar con él? Voy a... Pero como no tenías hijo, ¿acaso tenías hijo? ¿Qué vas a ir a comer? ¿Cómo vas a estar tragando? ¿Fuera hay hijo? Ahí se gasta, pero como no hay hijo. O sea, a ver qué clase de gente son. Ya me cansé contigo. A ver, ¿qué voy a hacer? Calle mal. Traizo era muy mal. Yo ya no aguanto aquí. Es que no tengo hijo, pero también tengo mis necesidades. Tengo que comprar mi ropa. Toda la ropa que yo tengo en el traje con mi mamá. Toda esta ropa ahí, nada me he comprado. Yo creo que me voy a ir. Mejor me voy a ir. Vamos, mamá. ¿Mamá? Hijo. Traje a conocer mi promedio. Traje a ir aquí a mi novia y... Las cosas ahí están en el garaje. ¿Se va a vivir contigo? ¿Ya? Ay, bienvenida, hija. Pase, pase. Pase, pase. No te sientes triste, te sientes tan bien. Yo creo que ya son todas las cosas que tengo. Hoy sí me voy porque... Mi esposo Ale nunca me hace caso. Yo le dije ayer lo que él, lo que su mamá me dijo, pero nada. Me dijo que yo tengo la culpa y todo y... ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya no, ya no aguanto. Yo me voy. Es la mejor decisión. Este va a ser nuestro cuarto, mira. Sí, está bien. Bueno, yo me voy a ir a traer tus cosas. Sí, está bien. Ahí platica con mi mamá, ahí platica, mamá. Ay, bienvenida. Ay, que decidiste venir. Sí, como ya llevamos muchos días de conocerlo, entonces decidí venir con él. Como él me ama, yo también lo amo mucho. Ese es el que vale, el amor que hay entre ustedes. Sí, señor. No te preocupes, aquí te vamos a tratar bien. Sí, yo también aquí la voy a ayudar. Quédate a descansar un rato, te le vienes cansado. Yo voy a ir a traer algo de tu amor, que no te ayude, gracias. Verá a mi suegra que llora. Hola. ¿Y a dónde vas con eso, Mare? ¿Tú quién eres? Soy... Bueno, yo soy la mujer de Alfredo. Acabo de venir ahorita. Ay, no, pobre. ¿Cómo te llamas? Delmi. Ay, del pobre, de ti, no sabes a qué te metiste, te metiste a la boca del lobo. ¿Por qué me dices eso? Porque sí no sabes lo que te espera. Yo... Pero y... ¿Usted a dónde va con eso, Mare? Me voy de esta casa. Yo viví aquí, yo era la cuñada de Alfredo, su hermano está en Estados Unidos, yo me quedé acá con mi suegra, pero... Pero ella es muy mala y... Ya decidí en irme, ya aguanté mucho y ahora ya me voy. Solo... ¿Pero no le vas a avisar nada a él? No, es mejor que no le avises porque esa señora no me le... Y yo le avise, ¿sabes qué me va a hacer si yo le aviso? Es mejor que me vaya, no digas nada, por favor. Y solo... Sé fuerte y no te dejes también. Pero me das lástima, Delmi, me das lástima. No creo. Se ve que mi suegra va a ser una buena persona. Voy a ir a verla. Pero mientras que mi suegra está ahí... Limpiando su cuarto, voy a hacer el fresco de piña que me dijo ella. Ay, espero que ella sea una buena suegra. Yo creo que sí. Yelmi, ¿vas a arruinar la licuadora así y ya le hubieras pagado? Pero estaba licuando atón de plátano. Pero, ¿cómo es eso? No tienes que causar el plátano primero. Mira, nada más arruinar la licuadora, no me ha causado, ¿viste? Sí, está. Solo voy a dejar hecho y me voy a ir al molino porque ya es tarde. Voy a ir ahorita. Nada de ir al molino tuya, ahora ya no vas a salir ni para nada. Nada de ir a la licuadora, ya no vas a ir al molino. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es que por qué? Que obedecen lo que yo digo y puto, nada de qué preguntas. Ahorita, entonces voy a ir a la barra y se me va a ir a la licuadora. Pero ya es tarde, ya es tarde. Antes de eso, te quería decir algo. No sé qué le pasó a tu mamá. Todo el día estuvo enojada conmigo, trompuda. Se enojó conmigo solo porque estaba utilizando la licuadora. Sí, amor, ya mi mamá me dijo que no te dejara, que te dijera más que tú que no puedes salir de la casa. ¿Pero por qué? Saber, pero igual hazle caso a mi mamá, igual ya me tuvo y tomos, si ya se van a hacer las compras del gasto y todo eso, tú no tienes que ir. Tienes que quedar aquí en la casa. Y para que no salgas, dices que se van a quedar las puertas con llave. ¿Y en qué momento se les ocurre hacerme eso? No sé, mi mamá, pero ya vendré a acostar y mañana es un día feliz y alegre. Anímate, yo me voy a acostar aquí. Yo aquí, en el trincón, en el acostate. Por favor, por ahí no. Con razón, tu mamá no quiso hoy que fuera al molino. Sí, pero igual tienes que respetar a mi mamá y punto, ya lo dije. Si me quieres, si no, pues ni modo. Bueno. ¿Denny, para dónde vas? Con mi mamá, sí. ¿Cómo que con mi mamá? No, me avisé, dice en la mañana cuando murimos levantados. Pero yo te dejé bien claro, sí, en la mañana que no tenía que ir. Pero ya viene el bus, ¿me voy a ir? Nada de eso, tú no tienes ni un derecho de salir. Así que entrate para dentro. No, pero mira, ahí va el bus. ¿Cómo que con tu mamá? Para adentro. Y el bus, no, se pase. ¿Cómo? Tú no te vas a caer. Mira, ya se fue el bus. Que se vayan, tú no tienes ni un derecho de ir. Pero si me alisté, me iba a ir con mi mamá. Nada de eso, ya te dije, y voy a hablar con Alfredo, que no te dejas salir ni para nada. Vamos para adentro. Y como que vas a empezar a mandar aquí, tienes que obedecer. Voy a limpiar. Yo no me fui con mi mamá. Yo no voy a ir. Ah, ya viene. ¿Qué tenés de almuerzo? Me eché espagueti. Espagueti. Sí, no es por... Sí, solo que te iba a decir algo. Sí. Porque ya no me fui con mi mamá. Por favor. Qué bueno, amor. Porque así tal vez haces algo más aquí. ¿Cómo que qué bueno? Es de caso y... Igual yo respeto a mi mamá y igual tú la tienes que respetar porque es la que me dio la vida. Sin ella no estuviera yo casada contigo. Pero no. Igual es la respetas y punto, güey. Aquí se termina esta conversación. Y sírvele algo de comer, que tengo hambre. Estás viejas ya. Querían ver con su mamá. Si no tiene obligación. ¿Pero por qué estás hablando ahí? Ah, apúrate. Serví mi comida. Tu otra nuera ya no está. Ya no salió, güey. ¿Sabes que hay una nueva muchacha? ¿Tu nuera o trabajadora? No, mi nuera, mujer del otro mismo, más pequeño. ¿Y yo pensé si era una más trabajadora ahí? No, ella ahí está. ¿Y la otra muchacha se fue? Se fue, pero por culpa de los vecinos le empezaron a decir que... El dar mal consejo, decían que yo era mala y ella también. Y tal como a Jaime me burlaba, todo, todo, todo. Y al final se fue, ya no quería. ¿Pero por qué ella no mucho sale, papá? De los vecinos. Ah, no, ella ya no le dejo salir porque... Lo van a aconsejar otra vez las vecinas y se va a ir ahí, imagínate. Qué vergüenza, mejor ahora le digo yo. Que no sabe que se mantenga la casa, si no tiene nada, hay que hacer que poderme. Porque si no, se va a ir, pero por culpa. Sí, se va a ir también. Sí, uy, no, pero ahí tenés cuidado. Sí, sí, bueno, gracias. Yo también quería decirte algo. Sí, dime. No, es que pasó algo de hoy en la mañana con tu mamá. ¿Qué pasó, hombre? Cuando me levanté, yo pensé si ella no se había levantado, le había echado agua a la plancha y ya no pude cocinar. No sé que ya iba. No hiciste mi desayuno. No. Últimamente ya te estás volviendo muy huevón, ese es mi mamá. Yo creo que tienes razón mi mamá. Tu mamá también se pasa conmigo, siempre me grita, siempre me pone a hacer mucho trabajo y ella se la pasa ahí durmiendo, no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Si tú eres la que no hace nada, ese es mi mamá. Eso ya me cansa. ¿De verdad deberías de hablar con ella? Porque imagínate, yo ya iba a empezar a hacer el desayuno y cuando vi la plancha ya le había echado agua. He estado viendo que ya no haces muchas cosas allá y yo lo que he estado pensando, mejor que te quedes aquí encerrada y una vez en el cuarto bajo llave. ¿Cómo? Igual lo mismo me da que estás allá afuera, aquí en el patio, en la cocina, si me haces nada. Si ni me dejas ir con mi mamá, ahora resulta que me voy a quedar aquí encerrada. Es lo mejor. Es lo mejor, ni al molino puedo ir, ni a la tienda. Es que no puedes salir, tú debes de obedecer a mi mamá y punto y ya. Pensándolo bien, mejor me voy con mi mamá. Pues vete, lárgate, yo ya no te quiero. Vete, vete, desgraciado. ¿Qué te pasa? Vete, pues. Pero no es tanto. Te vas a ir, vete, pues. Sí, solo voy a sacar mi ropa. Bueno, bien que esa muchacha cuando se fue, su cuñada de esto, yo nunca pensé que mi suegra era una malvada, pero ahorita me voy. Ay, qué basura ahí esa. Delmi no se ha levantado, mi mamá. Hijo. Alfredo. Sí, mamá. Yo pensé que estabas en tu cuarto. No, puras penas, mamá. Y ahora está. ¿Y ahora está? ¿Hasta delmi? ¿Por qué no se ha levantado? Agarre un poco. Mira qué sucedió. Ya, ya ni te preocupes por ella, mamá. Ya la mandé para que se fuera con su mamá. ¿Y por qué hiciste eso? Porque aquí no hace nada. No sirve. Mejor yo una vez la mandé que se fuera. Ya no te vas a estar enojando, mamá. Pero, ¿por qué hiciste y yo avisando a toda la vecina que ella le voy a encerrar para que no salga? Sí, pero yo no quiero que te enojes. Te puedes enfermar, te puede pasar algo y sabes que... Si te mueres o te pasa, no sé qué haría yo. Ay, no. Entonces, ¿ahora tú vas a barrer eso? Mira la basura. Yo voy a ir a trabajar. Hazlo. Toma, ¿qué te cuesta, mamá? Bueno, yo creo que voy a ir a comprarme desayuno. Que no me he hecho desayuno en la de... Ay, no. Bueno, mamá, ahí vengo. Mamá. Hijo. ¿Qué vamos a almorzar? Hijo un poco de fideo aquí, mirá. ¿Sí, Diego? ¿Sí? ¿Pero ya solo así, sin tomate, sin nada? Sí, también. ¿Cómo cebolla? Sí. Y me di cuenta que está muy sucia la casa, mamá. No has hecho limpieza ni nada. Pero si ya no me alcanza el tiempo. ¿Y qué haces todo el día? Trabajando. ¿Y qué trabajo haces? Que yo tengo mucho en mi mente, en mi cabeza. ¿No alcanzan mi día? No alcanzan. ¿Sí? Pero qué decepción, mamá. Corriste a mi cuñado y a mi esposa. Y ahorita no. Sí, lo corrí, yo no descorrí. Casi yo lo saqué de la casa. ¿Cómo explicarte? Pero Tomos, tú tienes la culpa. Porque según ellas, según ellas, tú decías que ellas eran huevonas y tú eres la huevona aquí. No puede ser posible que a mi mujer, por tu culpa, mamá, se fue. Ay, se ve que estás inventando. Tú tuviste problemas con tu mujer y ahora me estás... Tú decías que ella era huevona y mira, tú eres la huevona, no hacen nada. Mira, los trastes sucios. Y no mucho me dan mi comida. Yo tengo a veces que venir a cocinar, que tú solo en el teléfono durmiendo vives. Entonces, la verdad, no sé qué te está pasando, mamá. ¿Cómo maltratabas a las mujeres, mamá? Yo la verdad, sí no puedo estar viviendo. Yo me voy a alquilar mi departamento y a ver si recupero a mi mujer. Porque yo la verdad, ya no puedo vivir así. Todo sucio y como estamos. Yo me voy y te dejo y olvídate, ya no te paso gasto ni nada. Y te voy a decir a mi hermano también que no te den nada de dinero. Hijo, ¿por qué me vas a hacer eso? Ay, yo también tiene razón.